hola nuevamente amigos de youtube qué bueno que andan por aquí pues un saludo para todos y cada uno de ustedes amigos que estén muy bien que le estén pasando muy bien y vamos a continuar con estos vídeos en esta ocasión vamos a ver un un valsecito un valsecito muy emblemático como ya es costumbre por ahí de la época de los años setentas ochentas yo creo que hasta los noventas se tocaba en las en las quinceañeras y bodas cuando actuaba un grupo en aquel tiempo se llamaba grupo regional a los grupos norteños creo que es todo el área de pues del noreste de méxico en monterrey por ejemplo decían traite un grupo regional o traite los músicos pero ya sabes que es un grupo regional después ya regional norteño y después norteño y ahí fue cambiando por aquella época de mila de 1980 cuando las señoras no querían saber nada de música norteña porque la música norteña estaba relegada a las a los bares y pues no 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 me vaya a tocar nada nada de esa música querían pura cumbia puro pues todavía los guapanguitos y los aceptaban y pues al grupo le tocaba hacer todo el show en la víbora de la mar y que este la raspa de limón y pues el vals el vals vamos a ver el valsecito el de cajón el de batalla el que siempre tocaban todos los grupos y que fue el que me aprendió vamos a ver más o menos así se llama honor y gloria amigos este vals lo vamos a tocar en acordeón de sol acordeón de sol y tono de sol va más o menos por aquí si vamos a tocar en acordeón de sol y tono de sol ¡Gracias! 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 amigos para que lo vayan viendo sencillito aquí esta escalerita otra vez, ahí va otra vez otra vez hasta ahí vamos más adelante otra vez otra vez otra vez otra vez vamos a ver otra vez todo desde el principio ahí va ahí dice y otra vez desde arriba y y y y y y primera parte esa es la primera parte se toca dos veces y luego una segunda parte va así y 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 luego el final va con la primera parte y y y y y y y y y ya cuando se acabó el vals del baile del dólar como media hora después y que muchos nunca entraron a tiempo entonces ya le damos el final ya cuando dice la la tía o la que dirige la boda ya 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 cortenle entonces que va al final la tía o 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 la tía y ahí se acaba el vals honor y gloria muy bonito el de cajoncito el típico bien amigos pues ahí quedó espero que les sirva y nos vemos en el próximo video